Un terreno brillo Un rincóncito en el cielo Con dos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Le daré mi amor 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 Un terreno brillo Un terreno brillo Un terreno brillo Un terreno brillo Y cuando caiga la noche Le daré mi amor Un terreno brillo 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 ¡Suscríbete al canal!